Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó, Oh, ciego fui, más hoy veo ya perdido, 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 Speak something that would culminate everything together About what we've been speaking about, Y voy a hablar sobre un tema que es una palabra Que todos conocemos, estamos muy familiarizados con ella, I'm going to speak about a word that we're all so very familiar with, And we know, Y esa palabra es compañerismo, And that word is fellowship, Para ello vamos a ir al libro de Primero de Juan, La primera epístola del apóstol San Juan, We're going to go to the first book of John, El capítulo uno, solamente el versículo siete, Primero de Juan, uno, siete, First John 1, seven, Mas si andamos en luz, Como él está en luz, Tenemos nuestra Biblia en español dice comunión, Our Bible in Spanish says communion, En inglés dice compañerismo, En inglés it says fellowship, Entre nosotros, O sea tenemos compañerismo entre nosotros, Y la sangre de Jesucristo su hijo, Nos limpia de todo pecado, But if we walk in the light as he is in the light, We have fellowship one with the other, And the blood of Jesus Christ his son, Cleanses us from all sin, Tome su asiento, You may be seated, Mi tema en esta mañana es compañerismo, My subject this morning is fellowship, Ahora esa es una palabra que no nos es ajena a nosotros, This is not a strange word to us, Principalmente entre nosotros como creyentes del mensaje, Especially among us that are believers of the message, Se habla de compañerismo o confraternidad, We speak of fellowship or brotherhood, Pero para hablar del compañerismo, Tenemos que saber que es compañerismo, Ahora existen diferentes definiciones, Pero hay una que a mi me agrada, Y es aquella que el profeta usó, Quizá en términos coloquiales, Pero es muy acertada, Y esta definición ni siquiera vino del profeta, Vino del hermano Bosworth, This definition did not even come from brother Brennan, It came from brother Bosworth, Voy a leer en el sermón solamente una vez más señor, Donde el profeta dice, Como el anciano hermano Bosworth, Que lleva en gloria tres o cuatro años, Él me decía, ¿Sabe usted lo que es compañerismo, Hermano Brennan? Le respondí, Supongo que sí, Me dijo, Son dos compañeros, Compartiendo una barca, Eso es correcto, Dos compañeros, Compartiendo una barca, Ahora, Hay de embarcaciones a embarcaciones, Hay unas embarcaciones que son enormes, Pero hablemos de tiempos pasados, Donde una sola persona, Llevaba el control de la embarcación, Al llevar el control del timón, Pero en este caso, No es ese tipo de embarcación, Sino más bien es una barca, Y esa barca, Para poder llegar a su destino, Tiene que tener remos, Y, Para llevarla al destino, Una persona tiene que tomar un lado con un remo, Y la otra persona, Tiene que tomar el otro lado con otro remo, Y la otra persona toma el otro lado con otro remo, Ahora, ¿Qué implica eso? Implica, Que cada persona, Tiene que tener compromiso, Pero no solamente compromiso, Sino responsabilidad, Porque si una persona, En una barca de remos, Intenta ella sola, Llegar a su destino, Estará remando, Y lo único que va a hacer, Es dar vuelta en el mismo sitio, Entonces, Para tener compañerismo, Se requieren al menos dos, Que estén comprometidos, Con la misma causa, Y que estén mirando a un mismo destino, Una vez, Un conferencista en la Ciudad de México, No era una conferencia cristiana, Era de otra índole, Pero él dijo, La pareja, Que más se ama, No es la que se mira de uno al otro, Sino aquella pareja, Que mira en una misma dirección, Eso es, Lo que Dios espera, De nosotros, De nosotros, Si es que estamos intentando, En el compañerismo, To have fellowship, Ahora, El profeta de Dios, Predica el sermón, La base del compañerismo, The prophet speaks the message, Basis of fellowship, Porque el compañerismo, Tiene que tener una base, Because fellowship has to have a base, Y él dice, Ahora compañerismo, Es cuando nos podemos reunir, Now fellowship, Is when we can come together, Ahora, Ustedes no pueden hacer, Por ejemplo, Que los cuervos y las palomas, Ellos no pueden tener compañerismo, Unos con otros, You cannot make, Like the crows and the doves, They cannot have fellowship, One with the other, La dieta de ellos es distinta, Their diet is different, Sus hábitos son distintos, And their habits are different, Ustedes tienen que tener compañerismo, You have to have fellowship, Mientras estén en un acuerdo, As long as you're in agreement, Ahora, ¿Qué hace a un hombre, Anhelar tener compañerismo, Now what makes man long, To have fellowship, ¿Qué nos hace reunirnos, Y querer tener compañerismo, Unos con los otros? What makes us come together, And want to fellowship, With the other, Es porque allí, Tiene que haber, Alguna clase de disposición, Para eso, It has because, There has to be, Some kind of a strain, From that, Ahora, ¿Por qué el hombre, Desea tener compañerismo? What does man have, This desire for fellowship? El profeta sigue diciendo, He continues saying, Pero miren, He must look, Nos damos cuenta, We find out, Que lo que hace al hombre, Anhelar tener compañerismo, What makes man long, To fellowship, Es porque él, En un tiempo, Tuvo compañerismo, Is because, At one time, He had fellowship, Y su compañerismo, Fue con Dios, And his fellowship, Was with God, Un hombre hoy en día, Está tratando lo mejor que puede, A man today, Trying to do his best, No importa quien sea, No matter what he is, Aún si él es un indio, If he's an indian, Cuando venimos aquí, Nosotros encontramos, Al indio adorando al sol, We come in here, We find the indian, Worshipping the sun, Adorando un poste totemico, Worshipping a totem pole, Vamos al Africa, We go into Africa, Y los encontramos, Ligados a pequeños ídolos y cosas, We go into Africa, And find under little idols, And things, En alguna parte, There's somewhere, Él está tratando, De encontrar su camino, Para regresar, He's trying to find his way back, Porque en su origen, Because in his origin, Fue hecho, He was to, Para tener compañerismo con Dios, Fellowship with God, Dan, El anhelar compañerismo, This desire for fellowship, It's not just the idea, Of a person, It's not an invention, Of anyone, It doesn't make any difference, To what it is, Or where he's at, What race you are, There will also be, Something in the heart of man, Desiring fellowship, If there's a deep, Calling to the deep, Of a fellowship, There has to be another deep, That has to, Call out for that fellowship, Now, Where did this fellowship start, Look, Ese compañerismo, This fellowship, Comenzó, Antes de la fundación del mundo, It began, Before the foundation of the world, Antes de la fundación del mundo, Not in the garden, I've been before the foundation of the world, Look, En una ocasión, In one occasion, El Señor le dijo a Job, One time, Le dijo, Cíñete como hombre, Don't yourself like a man, Porque te voy a hacer unas preguntas, Because I'm going to ask you some questions, Job, Oye Job, Look, ¿Dónde estabas tú, Where were you, Cuando yo fundaba la tierra, Where I founded the earth, Hazme lo saber, Si tienes inteligencia, Let me know if you have intelligence, Voy a decir esto, Con respeto a Job, I want to say this, In respect to Job, El hermano Brennan dice, Brother Brennan says, Que en una ocasión, Había un canario, Que pensaba que conocía todo, He thought that he knew everything, Y entonces, Pasó allí un maestro, De matemáticas, There was a mathematic teacher, That went by there, Y comenzó a hablar, En frente del canario, And began to speak, In front of the canary, About formulas, That the canary, No conocía nada al respecto, About formulas, Because it was a canary, And it had a brain of a canary, Job, Era un humano, And it had a brain of a human, You and I, We are human, We only have understanding, As humans, But when you have the revelation, That transports, A lugares insospechados, And to pick this unknown, We never knew, They even existed, Then Job, Where were you, When I found the earth, Tell me, If you have intelligence, Then he goes forward, Then he goes forward, And in verse 7 he says, What is this time, What is this time, That God asking Job about, Before, Before, This planet, This planet, That where we are at this morning, Before it was founded, Now, The Lord knew, That in some place, We were rejoicing, Now, When a person is sad, Well, A veces, Existe una razón, Sometimes there's a reason for it, Maybe depression, A veces la persona, No sabe porque está deprimida, A person doesn't know, Why they're depressed, But, That depression, Inbades them, But when a person is happy, There has to be something motivating them, If the Bible says, That the sons of God, We were rejoicing, There had to be something, That was motivating them to rejoice, We were not a person, I don't mind that this laughs for no reason, There had to be a motive, And the prophet of God comes, And he tells us that motive, In the serpent seed, He's saying, Oh beloved God, The great and mighty God, That formed all things, By the power of his spirit, And he's brought his only son, The Lord Jesus Christ, Quien gratuitamente murió, Por nosotros los pecadores, That he freely died for us sinners, The justo por los injustos, The just for the unjust, Para reconciliarnos de regreso, A este maravilloso compañerismo, To bring us back, To this marvelous fellowship, Que tenemos de nuevo con Dios, That we have again with God, Escuchen, Listen, Como somos enseñados, En la bendita palabra, As we are taught, In the blessed word, Que teníamos compañerismo con el, That we had fellowship with him, Antes de la fundación del mundo, Before the foundation of the world, Ahora, Eso es verdad, That is true, Pero hay otra razón todavía, But there's still another reason, Por la cual, Por la cual, No solamente, Not only, Teníamos compañerismo, Did we have fellowship, Sino que nos estábamos regocijando, But we were rejoicing, Escuche, Listen, Cuando alababan, Todas las estrellas del alma, When all the morning stars sang, Y se regocijaban, Los hijos de Dios, And the sons of God, Shadda, For God, That was before the foundation of the world, En esto que el profeta, Nos va a decir, Ya nos coloca, En un tiempo específico, Ya en el mismo tiempo, Que el está preguntando a Job, It's the same time he's asking Job, Aquí está lo importante, Here's something important, How do we know, Not know, Que eso no fue, That this was not, En el mismo tiempo, Cuando, Cuando nos estábamos regocijando, En el mismo tiempo, It was the same time, Que el Cordero de Dios fue inmolado, But the God of God was slain, Que cuando Dios, En su gran pensamiento, In his great thinking, Nos vio gritando, He saw a shouting, Y regocijando, And rejoicing, En nuestra salvación, A través de Jesús, In our salvation, Through Jesus, Escuche, Listen, El profeta de Dios nos dice, Que fue en el mismo tiempo, Que el Cordero de Dios, Estaba siendo inmolado, When the Lamb of God, Was being slain, Mire, Nosotros entonamos, Esa alabanza, Preciosa, We sing this precious hymn, En el Monte Calvario, Estaba una cruz, On that, River cross, A sign of suffering and pain, El canto lo dice, The song does not say, Que el cuadro del Calvario, That scene of Calvary, A nadie le causa regocijo, That does not make you rejoice, Tan solo el verlo, Just to see him hanging there, Es una escena triste, It's such a sad scene, It's true, Pero entonces, But then, Si uno, Si uno, Si uno ve la escena del Calvario, If you see the scene of Calvary, Eso es para quebrantar el corazón, De cualquier persona, It would break anybody's heart, Por eso el profeta dijo, That's why the prophet said, Hay gente que solamente se acuerda, Del sacrificio de Jesús en Pascua, El dijo, Cada cristiano, Debería de mirar, Al Calvario cada día, Pero el cuadro del Calvario, Es un cuadro triste, Pero aquí parece que hay un contraste, Si antes de la fundación del mundo, O si en el Calvario, En Jerusalén, Estar viendo a Jesús colgado en una cruz, Es un emblema de afrenta y dolor, ¿Por qué ante el mismo escenario, No en Jerusalén, Sino antes de la fundación del mundo, Quiso que nos regocijásemos, Parece que eso no tendría sentido, ¿Cómo podemos entender eso hermano? Que en vez de que esa escena, Nos causara tristeza, Por lo que estaba sucediendo, Estaba causando regocijo, Tiene que haber alguna razón, Y la razón la del profeta, ¿Por qué no somos una denominación? Dice el profeta, Cuando Dios, Allá en el principio, Vio que enviaría a su Hijo, Y que él tomaría el lugar del pecador, Cuando fue derramada la sangre del Hijo de Dios, La Biblia dice que su sangre, Fue derramada, Antes de la fundación del mundo, ¿Cuántos saben que la Biblia, Que así dice la Biblia, Que la sangre de Cristo, Fue derramada, Antes de la fundación del mundo, ¿Pero aquí está lo importante? Cuando esa sangre fue derramada, Cuando, No en el Calvario, Antes de la fundación del mundo, Cuando esa sangre fue derramada, Los nombres, De cada miembro, Del cuerpo, Fueron escritos, Con esa sangre, En el libro de la vida del Cordero, Allá antes de la fundación del mundo, Entonces, Había un motivo, No para estar tristes, Sino para estar alegres, Porque estábamos viendo, Literalmente, Cuando la tinta, Hay una palabra que usan, Que se llama indeleble, Que no se borra, Pero la tinta, Que Jesús o que Dios usó, Fue la tinta, De su propia sangre, Y eso es, Lo que produjo, Que en vez, De que fuera, Una escena de afrenta y dolor, Era un escenario, Lo suficiente, Para ser, Que cualquier persona, Estara de gozo, Porque estábamos viendo, Nuestro nombre, Siendo escrito, Eso es lo que dice el profeta, Por eso cuando usted ve la Biblia, A la vez de los ojos, De un profeta, La Biblia cambia completamente, Eso es lo que nos hacía regocijar, Eso es lo que nos hacía regocijar, Mire, Nosotros sabemos eso, Porque un profeta lo reveló, Porque un profeta lo reveló, Cuando Juan, Cuando Juan, En el capítulo 5 de Apocalipsis, Revelation chapter 5, Él dio, Él dio, Que el libro estaba en la mano derecha, El libro estaba en la mano derecha, Del que estaba en el trono, Pero resulta, Que no había nadie digno, Ni en la tierra, No había ningún predicador, Ni en el cielo, Ni debajo de la tierra, Que fuera digno, Ni siquiera de mirar el libro, Dice la Biblia, Que Juan lloraba mucho, Que John cried much, El hermano Brenham dijo, Que Juan lloraba, Que John cried, Porque él veía su propio nombre escrito allí, El asunto era, Que si no había alguien que tomara el libro, Juan, Juan, Y toda la creación, Estaban perdidos, Were lost, Pero nosotros vimos algo mejor, Vimos el sacrificio siendo hecho, El que tomó el lugar de nosotros, Antes de la fundación del mundo, Él que tomó nuestro nombre siendo este, Y vimos nuestros nombres siendo escrito, Hermano, Si el saber eso, No causaba, Regocijarnos, No hay algo más que lo pueda hacer, Ahora, Entonces en la eternidad, Hubo una base para el compañerismo, There was a basis for the fellowship, Y esa base para el compañerismo, Fue la sangre derramada del cordero, And that basis was the shed blood of the lamb, Pero aquel compañerismo, Now here the fellowship, No se quedó en el cielo, Did not remain in heaven, Así como nosotros, Just like us, De la mente de Dios, From the mind of God, Vinimos a ser manifestados en la tierra, Became to be manifested on the earth, Aquel compañerismo, That fellowship, Dios lo trajo, God brought it, Del cielo a la tierra, From heaven to earth, Y donde fue el primer compañerismo, Where was that first fellowship, Con la primera pareja, Was that first couple, Dice el profeta Dios, En el sermón compañerismo, A través de la redención, In a message fellowship, Through reconciliation, En el principio, In the beginning, Cuando Dios formó al hombre, A su propia imagen, When God brought man, In his own image, Lo puso en el huerto del Eden, He put him in the garden of Eden, Él tenía compañerismo perfecto, He had a perfect fellowship, A la última hora de la tarde, In the late hour of the afternoon, En el tiempo de la tarde, In the evening time, Cuando los crepúsculos estaban cayendo, When the twilight was falling, Puedo ver al gran Jehová, Que viene a través de las copas de las palmeras, Come across the top of the palm trees, Y el rugido del trueno, And the warning of the thunder, When Adam and Eve, Se reunían allá en la gran catedral, Gathered out there in that great air cathedral, Al aire libre, Go ahead, Y adoraban a Dios, And they worshiped God, Tenían compañerismo, They had fellowship, Hablaban con él, Y talked with him, Había una catedral, There was a cathedral, Mire, Y aquí hay algo muy importante, Here's something so important, Ahora, Yo creo lo que el profeta dijo, I believe what the prophet said, Él dijo que Dios les había hecho una catedral, Sárdenas, God had made him a, Made him a cathedral among the trees, Por eso la naturaleza del hombre caído, That's why the nature of a fallen man, No tiene que convertirse en un renegado, He doesn't have to become a renegade, Pero si puede convertirse en un religioso, But he can begin, Become very religious, Cuando Adán cayó, Cuando Adán fell, El hermano Brennan dice, Que Dios, Anduvo buscándolo, Entre los árboles, Él esperaba encontrarlo, En el mismo lugar, En la misma catedral, Donde él lo había dejado el día anterior, Pero el hombre, Salió de ese lugar, Y anduvo buscando de lugar a lugar, Y Dios, Y looking at the place to place, Y God, Fue, Y lo encontró, Y lo encontró, No importa donde Adán estuviera, Y eso es lo mismo para cualquier simiente predestinada, No importa donde esté, La gente erróneamente, Como dijo el profeta, Dice, Yo busqué a Dios, Y encontré a Dios, Dijo el hermano Brennan, Brother Ben said, No somos nosotros, Es not us looking for him, Nosotros estamos extraviados, Fue él quien nos dispó, He's the one that looked for us, And he found us, Ahora, El hombre, Man, Habiendo probado de aquel compañerismo perfecto, Having partaken of that perfect fellowship, Lo intentó por medio de hojas muertas de higuera, And he tried to do it through dead fig leaves, Pero la higuera no puede sangrar, But that fig leaf cannot bleed, No tiene vida, It does not have life, No podía hacerle ningún beneficio, It was of no benefit, Dios tuvo que descender, God had to descend, Y proveerle una base temporal, Para el compañerismo, Provide a temporary basis, To have fellowship, El hermano Brennan dice, Brother Benham says, Dios tomó un cordero, God took a lamb, Lo de Goya, Le quita la piel, He takes off his skin, Dijo el hermano Brennan, Que les arrojó así la piel, And he just tore it off like that he said, And they, Se cubrieron con aquella piel, And they were covered with that skin, Ahora había, Una vía temporal, A temporary way, Para tener compañerismo, To have fellowship, Por eso Abel, That's why Abel, Listen, La Biblia dice, Que Abel por fe, Dijo Pablo en hebreos, En hebreos, Paul says, Abel by faith, El hermano Brennan dijo, Brother Benham said, Que fe es revelación, That faith is revelation, O sea, Abel por revelación, Abel by revelation, A él le fue revelado, To him it was revealed, Que era lo que el Señor requería, What God required, Para regresar al compañerismo, To return back that fellowship, Ahora, Una cosa es el conocimiento, One thing is the knowledge, Y otra cosa, Es la revelación, And the other thing is the revelation, Usted puede recibir, Conocimiento del púlpito, You can receive knowledge, From the pulpit, Pero la revelación, But the revelation, Viene directamente del cielo, A través del único canal, Que Dios tiene, Through the only channel, That God has, Eso hizo la diferencia, That made the difference, Entre Cain y Abel, Between Cain and Abel, Cain, Pensó, He thought, Él era agricultor, He was an agriculturist, Que si él llevaba, Lo mejor de su cosecha, He would take the most, Best thing from his harvest, Eso es lo que iba a agradar a Dios, And that was what was going to please God, Pero fue rechazado, But he was rejected, Porque no vino en la manera, Que Dios proveyó, It did not come in the way, That God had provided, Y, El linaje de Cain, The lineage of Cain, Intentó, Tried, To do the same thing, Mire, Hablemos de una persona, Let's speak of a person, Esta persona, Se llamó Nimrod, This person is Nimrod, Mire lo que el profeta dice, En la base de compañerismo, Look what the prophet says, On the basis of fellowship, Él trató de edificar, Una torre, He tried to build a tower, De modo, Que pudiera escapar, De la vía de los diluvios, Y destrucción, He tried to escape, The destruction of the flood, Y encontrar su vía, De regreso en esta torre, And to try to find his way back, To this tower, Ahora, Entre Noé, Between Noah, Quien había sido testigo, De la destrucción del mundo, Of the destruction of the world, Y Nimrod, And Nimrod, Habían pasado cuatro generaciones, Four generations had passed, O sea, Este personaje, Sabía, No porque lo había leído, En las noticias, No porque lo había leído, En las noticias, Sino porque un familiar, Directo de él, Llamado Noé, Había experimentado aquello, Had experienced that, Entonces él sabía, Que la historia del diluvio, No era una fábula, Era algo real, Y entonces él sabía, Que Dios había provisto, Una manera, God had provided a way, Para escapar de la ira de Dios, To escape the wrath of God, Escuche, Listen, Él quiso, Escapar, De la ira de Dios, Of the wrath of God, En su propia manera, In his own way, Escuche, La Biblia dice, The Bible says, Que Nimrod dijo, Nimrod said, Hagámonos una torre, Let's make a tower, Cuya cúspide, That it's top, Él no quiso, Él no tenía planes, He did not have plans, De construir, To build, Una torre, A tower, Como la torre más alta en Dubai, Like the tower in Dubai, O en Nueva York, Or in New York, Él quería una torre, He wanted a tower, Cuya cúspide, At the top of it, Llegar al cielo, Would go away to heaven, Eso es lo que dice la Biblia, Dice, Nimrod trató de edificar una torre, De modo que pudiera escapar, De la vía de los diluvios, Y destrucción, Encontrar su día de regreso, En esa torre, En Babel, De vuelta a Dios, Dios condenó eso, Y confundió el lenguaje, De ellos, Y la torre se vino abajo, Cada vez que el hombre, Intenta hacer algo a su manera, Every time a man tries, To do something on his own, Él fracasa, He bails, Ahora, Now, Pero aquella, There's something here, Si el sol, Aún convenciendo a su familia, Convincing his own family, Quería lograr una torre, De la magnitud que la quería, He wanted to build that tower, In such a magnitude, In such a way, Quizá no le hubieran alcanzado, Diez días, Diez vidas para completarla, He would not have, We needed ten lives, To finish it, Entonces, ¿Qué tenía que hacer? What did he have to do? Traer a la gente, To bring the people, A un compañerismo, To a fellowship, Para que a través de ese compañerismo, That through this fellowship, Su torre fuera edificada, That his tower would be built, Ahora, Now, Para atraer a la gente, To bring the people, Les tenía que ofrecer, He had to offer, Algo que fuera atractivo para ellos, Had to make an attractive offer to them, No les iba a decir, He wasn't going to tell them, Hey, fulanos, Tengo gran plan en la mente, I have a great plan in my mind, ¿Cuántos de ustedes levantan la mano, Que me quieren ayudar a lograrla? How many will raise your hand, They want to help me, Quizá uno hubiera levantado la mano, Maybe one will raise their hand, Pero él tenía que tener un programa, He had to have a program, Que atrajera a la gente, That would bring the people, Para que se unieran alrededor de él, They would unite around him, ¿Cuál era ese programa? What was that program? El insignia dice el hermano Branham, And the inside, Brother Benham says this, Tomemos a Nimrod, Let's take Nimrod, Nimrod tuvo la misma idea, Nimrod had the same idea, Después del diluvio, After the flood, Él fue consciente, He was conscious, He knew, De que había un Dios, Que juzgaría a los malos, He knew that God would judge, Those that were wicked, A person, Necesita estar mal, De sus facultades mentales, They have to be wrong in their mind, Or mental packed, Para deliberadamente, Querer ir al infierno, So he wants to deliberately go to hell, Entonces dice el profeta, Then the prophet says, Que Dios juzgaría a los malos, That God would judge the wicked, Pues ellos acababan de pasar por ese diluvio, They had to be spared, He gone through the blood, Y sabía que fue el pecado, Que causó que Dios, Destruyera al mundo, Por lo tanto, Sabiendo que el pecado, Otra vez causaría, Que Dios hiciera lo mismo, O sea, En un sentido, Él creía, Que Jesucristo, El mismo de ayer, Es el mismo de hoy, Pero mire lo que Él dice, Pero mire lo que Él dice, Por tanto, Sabiendo que el pecado, Otra vez causaría, Que Dios hiciera lo mismo, Él trató de lograr algo, Hacer una torre, De tal manera, Que el hombre, Pudiera huir al cielo, Si la cosa se agravaba, Aquí en la tierra, Y vivir en el cielo, Y después bajar otra vez, A la tierra, Y pecar, Y subir de nuevo al cielo, Y luego volver a la tierra, Dice, Ahora esa ha sido la idea, Del hombre todo el tiempo, Queriendo vivir, Queriendo pecar, Y vivir en la tierra, Y estar en el cielo, Al mismo tiempo, Y ir a la tierra, Eso no se puede hacer, Ustedes no pueden hacer eso, You cannot do that, Jesús dijo, No puede servir a Dios y a Mamón, Si es el profeta, Entonces Nimrod, Con su gran mente maestra, Con su gran mente maestra, Si en aquel tiempo, En aquel tiempo, Si hubiera medido, El cociente intelectual, El IQ que le llaman, De Nimrod, De all that intellectual way, Of what they called of Nimrod, Su inteligencia, His intelligence, Seguramente hubiera rebasado, A todos sus semejantes, It would have been greater, Than any of his companions, El profeta dice, Entonces Nimrod, Con su gran mente maestra, Then Nimrod, With his great mastermind, Intentó lograr esto, He tried to accomplish this, Y mire, Look, Y aparentemente, It looks like, O logró traer a la gente, A una unidad, And he was able to bring the people, To a unity, De tal manera, In such a way, Lo voy a poner de esta manera, I'm going to put it this way, Que Dios hizo un lado las nubes, God, Pulled apart the clouds, Y miró del cielo a la tierra, He looked from heaven to earth, Y dice la Biblia, Que Dios expresó, And then the Bible says, God expressed itself, He aquí, Look here, El pueblo es uno, The people are one, Eso no era tratando Nimrod, De impresionar a Dios, It was not, You're not trying to impress God, Decir mira, Somos uno, Look, We're one, Era Dios mismo, It was God himself, Reconociendo, Recognizing, Que el pueblo, That the people, Era uno, Were one, Ahora, There's something here, Look, Les prometió, He promised them, Una vía, An escape, Para llegar al cielo, To go to heaven, Aparte del programa de Dios, Besides the program of God, El profeta dice, En la unicidad de la unidad, In the oneness of unity, The prophet says, Y entonces, Then and again, En esta gran cosa, In this great thing, Ellos tenían, A un hombre, Con el nombre de Nimrod, They had a man named Nimrod, Y Nimrod, Estaba trayendo, A todo el resto, De las ciudades, Nimrod was bringing, All the rest of the cities, Y nación, The nation, Bajo un gran dominio, Under one great dominion, Mostrando, Que es una teoría, Hecha por el hombre, Tan solo un patrón, Showing that it was just, A theory of man, A pattern, Ahora, Now, ¿Cómo logró él? ¿Cómo consiguió esa unidad? How did he, Accomplish this unity? Mire, La Biblia dice, En Genesis 10, 8, The Bible says, En Genesis 10, 8, Dice, Y Cush, En Gemrón, Nimrod, Cush, Begot Nimrod, Este, This, Man, O sea, Nimrod, Nimrod, Comenzó a ser poderoso, En la tierra, Began to be a mighty one on the earth, Prestemos atención a esta palabra, Let's put attention to this word, The word mighty, As we understand, Tiene un significado especial, Has a special meaning, Puede ser alguien que tiene fuerza, Que tiene vigor, Que tiene capacidad, Que tiene capacidad, Que tiene posibilidad, Y que tiene poderío, And he has power over it, That's a powerful person, Pero para poder entender exactamente, A lo que la Biblia se refiere, Cuando habla de Nimrod, Do you know what the Bible is speaking specifically, When he's speaking about Nimrod, Y que dice que era una persquera poderoso, And that he was a mighty one, Yo cuando leí esa palabra, When I read that word, Bueno, La Biblia dice poderoso, Pero, The Bible says mighty one, Algo me decía que había algo debajo del tapete, Something told me there was something underneath that word, Y entonces, Fui a ver al hebreo, I went to the Hebrew, ¿Qué significa esa palabra? What does that word mean? Y en el hebreo, In Hebrew, La palabra poderoso, The word mighty, Es gibo, Gibo, Bueno, ¿Y qué quiere decir gibo? What does gibo mean? Quiere decir tirano, It means to be a tyrant, Entonces, Nimrod, Nimrod, No era exactamente, El hombre, He wasn't exactly a man, Que tenía fuerza, Vigor, Capacidad, Capacidad, Posibilidad, O poderío, Sino que era un tirano, He was a tyrant, Eso es tremendo hermano, That's tremendous, Que es un tirano, What is a tyrant? Es quien obtiene contraderecho, He gets the right, O sea, No legítimamente, He obtains the right, But not legitimately, El gobierno de un estado, The government of a state, Y principalmente que lo rige sin justicia, And he governs it without righteousness, Contrary to your will, Very well, El programa de Nimrod, The program of Nimrod, Es que los podía llevar al cielo, Is that he could take them to heaven, Pero una vez, But once, Habiendo convencido a la gente, That he convinced the people, Of his program, Se hizo un tirano con ellos, He became a tyrant to them, Es, Escuche, Listen, Ese es, That is, El fruto, Del sistema denominacional, Of the denominational system, Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, That's what the Bible says in the book of Revelation, Provenzando desde la iglesia madre, From beginning with a mother church, Que es una jaula, Es una guarida, Es una jaula, It's a, Cage, Es una guarida, It's a cage, De aves, Of birds, Mucha gente, Much people, Está allí, Is there, En aquel sistema, In that system, Atados en cadena de circunstancias, They're bound there without a change of circumstances, Pero ha venido, It has come, Ha venido, It has come, La voz de un poderoso angel, A word of a powerful angel, Brother, Yo no tengo miedo, Citar lo que dijo el hermano Brenham, I'm not scared to say what brother Brenham said, Dijo ese angel, This angel, Iluminó la tierra, He enlightened the earth, With his light, Y ese angel, And that angel, Dijo, Salid, Come out of her, In medio de ellos pueblo mío, Y el mismo dijo, And he said, Denominaciones, Suéltenlos, Loose them, Porque de todas maneras, Van a salir, They're going to leave anyway, Un hijo de Dios, A son of God, No importa en que sistema, Se encuentre enjaulado, It doesn't make any difference, Where you're cased up in a system, There's a seed in him, He has to come out, And he's going to come out, Escuche, Listen, That's why this message, No vino a ser prosélitos, De la iglesia, Católica, Bautista, De la iglesia, De la iglesia, De la iglesia, De la iglesia, No, Nosotros no somos prosélitos, De William Branham, We're not prosélitos, De William Branham, El mensaje, The message, Vino a buscar, A la simiente, Predestinada, To look for the predestinated sea, A mi nadie me sacó, Por la fuerza, De la iglesia, Donde yo estaba, No one took me out, By force, From the church, Escuche esa voz, Y reconocié esa voz, Y reconocié esa voz, Como que era la voz de Dios, En estos últimos días, That it was the voice of God, In these last days, Mire, Por eso nadie, Absolutamente nadie, Absolutely no one, Está obligado, A creer, O a estar dentro del mensaje, Porque esta no es una jaula más, Este es el poder, Libertador de Jesucristo, This is the liberating power, Of Jesus Christ, Escuche, Por eso se habla, De los detractores, You talk about, The detractors, Sabe que, You know what, A mi me dan lastima, That makes me feel sorry for them, Porque se fueron, Justo antes de que comience, Lo mejor de la función, They left before the best part, Of the function began, Hay unos dicen, Yo estuve 30 años, Oh I was there, It was 30 years with them, A mi no me daría orgullo decir eso, Pues yo estuve 30 años, Y al final que, Cuando están viendo lo mejor, Hermano, Este evangelio, Como dijo el profeta, No es una nueva religión, Este es el poder de Jesucristo, Este mensaje, No fue enviado, Para entretener a nadie, Este mensaje, Fue enviado, Para prepararle, Una novia, Y la va a preparar, And it's going to prepare a bride, Absolutamente, 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 Amen, Entonces, Then, Nimrod, Nimrod, Comenzó con una buena oferta, He started with such a tremendous offer, Yo los pude llevar al cielo, I can take you to heaven, Y él les pudo haber predicado, El mensaje de Noé, He could have preached Noah's message, And he was my great-grandfather, And the Lord told him to build an ark, Oh, That's true, My grandma, And he went to the ark, That's not a fantasy, That was real, Listen, He said, If you want to go to heaven, I'm going to make a tower, And I want that tower to go all over to heaven, That was his program, Now, And that's the way it was through all history, But God on the other hand, He provided a place, That the Jews, Pudieran tener compañerismo, They could have fellowship, In the message led of the spirit, Digo el profeta, The prophet says, Era Jerusalén en este tiempo, It was Jerusalem at that time, Que las costumbres regulares de la ley, That the regular customs of the law, And they had to come and they had to worship, They had the temple, And all the people gathered there in Jerusalem, Have you ever asked why, Have you ever thought, Jerusalem was the place where the sacrifice was killed, And no one could have fellowship, Aparte de estar bajo la sangre derramada del sacrificio, Unless they were under the shed blood of the sacrifice, Esa es la única manera, That was the only way, Hoy en día, Today, Que podemos tener este maravilloso compañerismo, We can have this marvelous fellowship, Es cuando estamos morando debajo de la sangre derramada del sacrificio, Under the shed blood of the sacrifice, Es cierto eso, Is that right, Ahora, Así como se tenían que reunir en Jerusalén, As they had to unite there in Jerusalem, Me refiero a los adoradores, Tenían que reunirse en Jerusalén, I refer to the worshipers, They had to gather there in Jerusalem, Ahí es donde la sangre del cordero era aplicada, That's where the blood of the lamb was applied, Tenían que venir, Debajo de la sangre derramada, They had to come under the shed blood, Para poder tener compañerismo, To be able to have fellowship, Y esa es la única manera, That's the only way, Que podemos tener compañerismo, That we can have fellowship, Escuchen, Listen, Diferentes, We might be different on things, Porque a veces pensamos, Because sometimes we think, Que para que yo tenga que tener compañerismo con usted, That if I can have fellowship with you, Yo tengo que ver las cosas de ojo a ojo, I have to say things out of the eye, Just like you, No tiene que ser así, It doesn't have to be that way, If it was that way, Not even I, If it was that way, Si así fuera, Ni siquiera en una iglesia local, Podrían tener compañerismo, Aun cuando estuvieran bajo la misma enseñanza, El profeta de Dios dijo, Dos personas, Tienen dos ideas distintas, Entonces, El compañerismo no está basado, En que uno tenga que ver las cosas, Ojo a ojo con otra, Por esto que dice el profeta, Mire, Y esa es la única manera que podemos tener compañerismo, Diferiremos, Nos separamos por cosas insignificantes, Hasta que vengamos debajo de las, Y nos argumentaremos, Discutiremos, Discutiremos, Y pelearemos, Y nos denominaremos, Hasta que vengamos debajo de la sangre, Y cuando nos metamos debajo de la sangre, Le digo, Los metodistas le darán un apretón de mano a los bautistas, Y ellos abrazarán a los pentecostales, Y se llamarán hermanos el uno al otro, Hermano, No tenemos que ir lejos a ver a los metodistas, Si esta porción que dijo el profeta, La pudiéramos hacer nuestra, Como creyentes del mensaje, Yo voy a citar a un hombre al cual yo tengo mucho respeto, Y no tengo por qué regalarle el mérito, Hace 35 años, El reverendo Bernabé García dijo, Dijo, En la denominación, Nunca encontré, Predicadores, Tan tremendos como los que hay en este mensaje, Dijo, Pero en la denominación, Tampoco encontré, Tanto odio, Como el que hay en el mensaje, No en el mensaje en sí mismo, Sino en nosotros, Y si yo tuviera, Que citar esto cien veces, Y decir quien lo dijo, Lo digo, Porque le asiste la razón, Porque le asiste la razón, Y ellos abrazarán a los pentecostales, Y se llamarán hermanos el uno y el otro, Cuando vienen debajo de la sangre, Es un compañerismo, Oh que tiempo tan maravilloso, Y con razón a la gente, Le encantaba venir a Jerusalén, Porque tenían todo en común, Adoraban bajo un sacrificio supremo, La sangre derramada del Cordero, La ofrenda encendida, Y todos teniendo compañerismo, Pero con todo y eso, Aquello fue temporal, Que fue lo que originó, El primer compañerismo, Antes de la fundación del mundo, Que la sangre del Cordero, Estaba siendo derramada, Que la sangre del Cordero, Estaba siendo derramada, Hoy en día, Que era lo que es, Lo que va a producir otra vez, El verdadero compañerismo, Exactamente la misma cosa, La sangre de Jesucristo, Mire, Después de que aquella sangre, Fue derramada, No antes de la fundación del mundo, Sino en el Calvario, Eso produjo algo, En aquella iglesia primitiva, La Biblia dice en Hechos 2.42, Y perseveraba, Ahora, El profeta de Dios dijo, Perseverar es ser persistente, Ahora, Para ser persistente en algo, Se tiene que pelear, En contra de muchas cosas, Pero ellos, Perseveraban, Eran persistentes, En cuatro cosas, Dice la Biblia, Perseveraban, La primera cosa, En la que perseveraban, La Biblia en español, Dice, En la comunión, La versión del Rey Jacobo, Dice, Compañerismo, Entonces, En el orden, Que lo pone la Biblia, Antes que tener, La mejor doctrina, Porque ellos, Perseveraban, En el compañerismo, En el partimiento, Del pan, Que era la Santa Cena, Y en las oraciones, Lo primero era, Bueno, Perseveraban, En la doctrina, De los apóstoles, Y luego, En la comunión, En el compañerismo, Pero desde luego, Satanás, No se va a quedar, Sentado en su silla, Como no se ha quedado, Sentado en su silla, Dijo, Oh, Que bueno, Que bueno, Realmente se ven bien, Aquellos, Todos están en armonía, Están en compañerismo, Claro que no, Oh, Oh, No, He said, El profeta nos dice, Que en Pentecostés, Nació un árbol novia, Y ese árbol novia, El profeta habla, De cuatro mensajeros de muerte, Y cuatro mensajeros de vida, Y cuatro mensajeros de vida, Si aquel árbol, Digámoslo así, Estaba floreciendo, Él no agarró, Un hacha, Y se fue a la raíz del árbol, Para derribarlo, Comenzó con algo, Se comenzó a comer, Las hojas, Y no crees que Satanás es tonto, Él sabe lo que está haciendo, Él no es estúpido, Él sabe lo que está haciendo, ¿Qué son las hojas? ¿Qué son las hojas? El compañerismo, Fellowship, Dice el profeta Dios, Aquí en la restauración del árbol novia, En la message, Restoration of the bride, Ahora, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esta oruga? ¿Qué hizo esta oruga? Destruyó las hojas, He destroyed the leaves, ¿Para qué son las hojas? ¿Qué son las hojas? ¿Qué son las hojas? ¿Qué son las hojas? Destruyó el compañerismo divino, Destruyó el compañero divino, Eso es verdad, Ahora, Él es presbiteriano, No tendremos nada que ver con Él, Él es nazareno, Él es pentecostal, Él es esto, Eso es lo otro, Nosotros no tendremos nada que ver con Él, Porque no pertenece a nuestro grupo, Porque Él no pertenece a nuestro grupo, ¿Habemos escuchado eso? No allá, sino aquí, A mí lo que me muestra, Es que el mismo insecto, Que atacó al árbol novia allá, Es el mismo insecto, Que lo atacó aquí, Escuche, Pero el asunto es que nosotros estamos, Bajo el mensaje, Del cuarto mensajero de vida, Entonces, Si tenemos la vida, No tenemos por qué aceptar, Que ese insecto, Venga, Y se coma nuestras hojas, No estamos obligados, Nosotros no tenemos nada que ver con Él, Porque no pertenece a nuestro grupo, Tener una reunión de sanidad aquí, De sanidad para los enfermos, Nuestra iglesia ni siquiera cree en eso, Nuestra iglesia ni siquiera cree en eso, Nuestra iglesia ni siquiera cree en eso, Ven, ahí tiene usted, Ella, ¿Qué hizo ese saltón pil? Cortó todo el compañerismo, Eso es cierto, Quitó todo el compañerismo, ¿Qué es compañerismo? ¿Qué hacen las hojas? ¿Qué hacen las hojas? Refrescan, El viernes escuchamos un maravilloso mensaje, Pero a veces no se requiere estar completamente seco, A veces, Ese insecto, Viene, ¿Para qué razón? Para quitar el compañerismo, Para quitar aquello que nos puede refrescar, Pero no solamente eso, Dice el profeta, Para que las aves vuelen allí, Debajo de sus hojas, O sea, eso, No solamente trae un refrigerio, Para usted, Sino para aquella persona que se acerca a usted, El profeta dijo, Si yo estuviera, Quisiera buscar una buena sombra, No me voy a acercar a un arbolito, Que tiene ahí un metro de arbolito, Dijo, Yo buscaría un viejo roble, Que tenga, La sombra que necesito, Esa es la, Escuche, Esa es la responsabilidad, Que Dios me hace a mí individualmente, Y a usted individualmente, El no permitir, Que aquel insecto, Le robe las hojas, De tal manera, Que puede estar fresco, Y no solamente usted, Para preservarse usted mismo, Sino para alguien más, Pero para alguien más, Que puede encontrar en usted, La inspiración, Para ir, Y meterse debajo de esa sombra, Y respirar profundo, Y refrescarse, Y refrescarse, Ahora, Now, Dice el profeta, The prophet says, Muy bien, Donde la gente puede venir, Y sentarse bajo el compañerismo, Del Espíritu Santo, Where the people can come, And sit under the fellowship, And sit under the fellowship, Of the Holy Spirit, Refrescarse un poco, Cool off a little bit, Usted está todo confundido, Y no sabe lo que ha sucedido, Y no sabe lo que ha sucedido, Y si se muere, Si usted será salvo, O si usted será salvo, Mire, Yo entiendo, A mí no me escandaliza, Que vengan las cosas, A sacudir este mensaje, Sabe que yo digo, Gracias Señor por eso, Porque ese viento, Ha venido a remover mi raíz, Has come to move my roots, No para desarraigarme, Not to root me up, Ha venido a aflojar el terreno, Para que la raíz se profundice, That my roots go deeper, Mire, La Biblia dice, Hay un precioso pasaje, En la escritura, Donde habla de la palmera, Y el cedro, About the cedar, And the palm tree, Quiero decirle algo, El cedro, Tiene una cualidad, Que si mide, Cinco metros de altura, Tiene cinco metros de raíz, De tal manera, Que es inamovible, No importa lo que pase, Si pasa un tornado, Un huracán, Lo que pase, Lo que el muestra por fuera, Es lo que el tiene por dentro, Y eso es exactamente, Lo que los vientos de doctrina, Producen a un verdadero, Lo que los vientos de doctrina, Producen a un verdadero, Mire, Uno como ministro, Al escuchar aquellos razonamientos, Tan sutiles, Usted no va a decir, Ay hermano, Yo cuando los oí, Fui indiferente, Claro que no, Porque aquello es muy sutil, Pero tiene que llegar un momento, En que uno tiene que hacer una decisión, Escuche, Cuando en el movimiento de Jesús, Vino a remover aquello, Por un mal entendimiento, Que ellos tenían, Mire, Yo se que no es mi tema, Y tampoco no pretendo, Tenerlo aquí toda la tarde, Ellos cuando Jesús dijo, El que no coma mi carne, Y beba mi sangre, El hermano Bruno dice, Ellos dijeron, No, Él es un vampiro, Ellos dijeron, Él es un caníbal, Lo que ellos no sabían, Y esto es serio, Que de lo mismo, Que estaban acusando a Jesús, De ser un caníbal, Fue lo mismo, Que ellos practicaron, En el año 70, Y la Biblia lo dice, En Deuteronomio 28, Esas no solamente son palabras, Aunque yo las creo, No pudieron entender aquello, Y se fueron, En el capítulo 6, De San Juan, 6 no es un número, Que a nosotros nos agrada, Pero lo peor del asunto, Es que fue en San Juan, 6, 66, Que ellos se fueron, Se fueron, Para tomar, La marca, De la bestia, De la bestia, Ahí está la Biblia, Yo no puse el versículo, Ahí eso es lo que dice, Ahora, Ya voy a terminar, Y usted no sabe, Si esta iglesia es la correcta, O esa es la correcta, Solamente venga, Bajo el árbol, Que tiene, Siéntese allí, Deje que los vientos, Del cielo, Comiencen a soplar, Como un viento recio, Que entre, Por entre las hojas, Y ustedes saben, Empieza, Y usted comienza, A refrescarse un poco, Dice, Oh yo voy a decirle, Ese montón de santos, Rodadores, Solo siéntese, Por un momento, Y usted se refrescará, Correcto, En la suya, No lo puede hacer, Porque, ¿Qué ha sucedido? El saltón, Se las ha comido, Todas, Seguro, Se comió, Todas las hojas, De ahí, Ahora eso da, Ahora, Eso, Now that, Da lo mismo, Sentarse afuera, Bajo el sol, Is like sitting out there, In the sun, Por tanto usted, No hay nada, Como refrescarse, There is no way, For you to refresh yourself, Por eso, That's why, No importa, It doesn't make any difference, Aun cuantas cercas, Pudieran levantarse, How many fences, You can put around you, Tiene que haber compañerismo, There has to be fellowship, Look, Y no vendremos, A una conciencia plena, We will not come to a complete, Knowledge, De lo que, De lo que es, El compañerismo divino, What divine fellowship is, Hasta que no regresemos, Until we, We are returned back, A una atmósfera, To an atmosphere, Y a una condición igual, And to the same condition, A la que tuvimos allá, That we had over there, Le voy a contar una historia maravillosa, Que cuenta el profeta, ¿Le parece? To tell you a tremendous story here, En el sermón amnesia espiritual, In the message, Spiritual amnesia, Dice el profeta, Un soldado francés, A French soldier, Me relataron una corta historia, They told me a little story, Antes que terminemos, Before we close, Dice el profeta, No sabía que era tan tarde, Y tengo como diez páginas de notas, I don't know how, It was even the slate, I got ten pages, And notes here left, I only have two quotes, Dice las veremos en otra ocasión, And we were looking at it another time, Notice, Un soldado francés, A French soldier, Recibieron un grupo de soldados del ejército, They got a bunch of soldiers there from the army, Y ellos sufrían de amnesia, And they had amnesia, Y es por una conmoción, And it was, It's from shock, En la batalla, On the battle, Y coordinaron un programa, And they had a program, Y ellos llamaron, And they called up, Y le permitieron a la gente, Que tenía seres queridos extraviados, And permitted, Who had missing loved ones to call, Llamar para ver si lograban, Identificar a esos muchachos, See if they could identify these boys, No había esperanza para ellos, No hope for them, Quizá uno o dos, De allí fueron reconocidos, Maybe one or two of them, They caught it, Y luego se llevaron a los demás, And they took the rest, E iban a enterrarlos en un sanatorio, And they were going to put them in sanitario, Donde tenían que permanecer el resto de sus vidas, Where they had to stay the rest of their life, Ellos subían la colina, Por la colina en el tren, They was all going up the hillside, In a train, Y se detuvieron en una estación, And they stopped at a station, Y le permitieron a los muchachos, Bajar y estirar las piernas, And let the boys get out, And stretch their legs, Y los guardias salieron a la colina, And the guards got out on the hill, A vigilarlos, To watch them, Porque con amnesia, Pues ellos tenían que vigilarlos, Because with amnesia, Why they had to watch them, Entonces observaron a un joven allí, So they watched one young fellow there, Él se bajó y empezó a mirar alrededor, A ese tanque de agua, He got out and began to look around, That little water tank, Y miró alrededor por toda la colina, And he looked all around the hill, Se frotó el rostro, He rubbed his face, Y él observaba, And he studied, Y volvió a mirar, And he looked again, Y vio ese tanque de agua, And he seen that water tank, Miró alrededor por toda la estación, He looked all around at that station, Y comenzó a caminar, And he started walking, El guarda, Instead of the guard stopping him, En vez de detenerlo, Lo siguió, He followed him, Él pasó sobre la colina, He went over the hill, Bajó por un caminito, Down to the path, Volteó a la derecha, He turned to the right, Y subió pasando otra colina pequeña, And he went up over another little hill, Y llegó a una cabañita de troncos, And he come to a little log cabin, Él vio salir a un anciano, Con un balzón en la mano al portico, Y salió y lo abrazó, Dijo, Hijo mío, Sabía que regresarías, Me dijeron que habías muerto, Pero yo sabía que regresarías, Y el muchacho volvió en sí, Su amnesia le dejó, Él pudió identificar quién era, Supo que ese era su padre, Oh soldado de la cruz, Que has quedado en estado de conmoción, Por tanta formación, Tanta conmoción, Por la denominación, Y credos y cosas del mundo, Por qué no bajas, Por unos momentos, Y miras en la Biblia, Pudieras caminar alrededor, Y encontrarte con tu mismo identificado, Aquí en la palabra como creyente, Y might wander around, And you might find yourself, Identified here in the word, As a believer, Uno de estos días, Puede ser que no le conozcas, You might not know him, Puede ser que vuelvas en sí, Como el hijo pródigo, Y encontrarte a ti mismo, Y find yourself, Pudieras encontrar tu identificación, En la palabra de Dios, You might find your identification, In the words of God, Estamos hablando de compañerismo, We are speaking of fellowship, El profeta dijo, A prophet said, Que el único que sabía, Donde había estado antes, Es Jesús, The only one that knew, That where he was before, Was Jesus, Él dijo, Gloríficame Padre, Con la gloria que tu venís, He said, Father glorify me with the glory, Antes de la fundación del mundo, Usted y yo no lo sabíamos, Ahora lo sabemos, Ahora lo sabemos, Escuche, Pero la única manera, Que una persona, Con amnesia, Puede reconocer, Donde estuvo antes, Donde estuvimos, Antes de la fundación del mundo, Cuando nos reconocibamos, Es, Que vengamos, A una atmósfera, A una atmósfera, A una atmósfera, Semejante, A la que había, Antes de la fundación del mundo, Escuche, El profeta dijo, Nosotros, El ser humano, Dios lo hizo, Creador, De la atmósfera, En la cual quiere vivir, Por eso, Cuán importante, Es venir, A una reunión, Del Espíritu Santo, Que nos diga, Que nos haga recordar, Y decir, Yo en alguna ocasión, En alguna parte, Estuve, En una atmósfera, Parecida, A esta, ¿Quién va a crear, La atmósfera, No el predicador, La atmósfera, La crea usted, Con su actitud, Con su disposición, Con su entrega, Y entonces, Si alguien, Se le había olvidado, De donde viene, Por los problemas, De la vida, Había sufrido, Amnesia, Lo que lo va a regresar, O lo que lo va a hacer, Que la amnesia, Se vaya, Es que regrese, A un sitio, Igual, Aquí en la tierra, De aquel, Que estuvo en el cielo, Eso es lo único, Mi última cita, En el sermón, Cristo identificado, De todas las edades, Me recuerda, De una persona, Que tenía algunos patos, Y él les cortó, Las alas, De modo que no pudieran, Salir volando, Del corral, Él tenía, Algunos patos, De un lado, Y patos, En el otro, El agua, Comenzó a entrar, Cuando uno, Menos lo piensa, El agua, Se elevó, Más, Y más, Y los patos, Se juntaron, Eso es lo que, Necesitamos hacer, Dejar que las aguas, Vayan elevándose, Y entonces, Los patos, Se junten, Then the ducks, Get together, Ustedes saben entonces, You see then, Y todos, Estamos en la misma agua, And we're all, In the same water, De modo que, Las barreras denominacionales, Puedan deslizarse afuera, So denominational barriers, Can be floated out, Si tan solo, Dejamos que las aguas, Profundicen, Lo suficiente, If we'll just let the waters, Get deep enough, Hermano, Brother, Nosotros no estamos aquí, Para derribar, Ningún sistema denominacional, We're not here, To knock down, Any denominational system, Estamos aquí, We're here, Para hacer, Que el agua se eleve, We're here, For the water to rise, Cuando eso suceda, When that happens, Eso tomará cuidado, De sí mismo, Everything will take care of itself, Puesto de pie, Let's stand to our feet, En este mismo sermon, Dijo el profeta, In the same sermon, The prophet said, Como un hombre tenía un maizal, Like a man had a cornfield, Y una persona se mantenía diciendo, A fellow kept saying, Él tenía un campo de plantas, Fuera en esta dirección, He had one field, Plants up this way, Otro en aquella dirección, Another one this way, Así que una persona, Que sobrevolaba cada mañana, And saw a fellow flying over, Every morning, Miró aquel maizal, He would look at the cornfield, Él dijo, No es un excelente maizal, Aquí y uno allá, Isn't that a fine cornfield here, And one there, Y después que el maiz, After the corn, Se hizo un poco más alto, Got a little higher, Rebasó toda la valla, It reached all the way, Across the fence, Se miraba como una sola parcela, It looked like one field, Así que yo espero, So I hope, Que se haga de esa manera, It gets that way here, Que seamos un gran maizal, Sincero para el reino de Dios, That we are one great big, Heart to heart cornfield, For God's kingdom, El agua tiene que venir, No water has to come, Tiene que elevarse, It has to rise, Porque los patos, Because the ducks, Van a tener compañería, Are going to have fellowship, Pero el maizal, But the cornfield, El maiz, Tiene que crecer, Has to grow, Para que las vallas, Las cercas, That are dry, Se queden abajo, They stay below, Y solamente sea, And it only be, No bimaizal, Not my cornfield, No su maizal, Not your cornfield, Un solo maizal, One cornfield, Oremos Señor, Let's pray, Te agradezco en esta mañana, I am so thankful to you this morning, Por esta oportunidad que tú me diste Señor, For this opportunity that you gave me, De hablar estas cuantas cosas Padre, To speak these things, Confío Señor, I confide Lord, Que esto haya sido de beneficio para tu pueblo, This has been a benefit for your people, Lo hice con todo mi corazón Señor, I did it with all my heart Lord, Y con la mejor intención, And with the best of intentions, Si hubo algo que dije mal, If I said something wrong, Atribuyelo a mi ignorancia, Atribuyelo a mi ignorancia, Lo perfecto es tuyo, Lo imperfecto es tuyo, Lo imperfecto es mío, Lo imperfecto es mío, Permite Dios, Permite Dios, Que tu pueblo, Que tu pueblo, Pueda tomar estas palabras Señor, Y que podamos hacer nuestra parte, Para tener ese compañerismo divino, Sobre la única base que existe, Que la sangre de Jesucristo, Que nos podamos ver como lo que somos Señor, Como hermanos y hermanas en Cristo, Gracias Dios por esta oportunidad que tu me diste, De dirigirme a tu pueblo, Gracias por la confianza del pastor en este lugar, Bendícenos a todos Padre, Gracias por tu palabra, Gracias por tu palabra, En el nombre del Señor, En el nombre del Señor, Gracias por tu palabra, Gracias por tu palabra, Gracias por tu palabra, Gracias por tu palabra,